No ha podido olvidar mi corazón Aquellos son los tristes soñadores que yo amé La dejé por conquistar su corazón y perdí su rastro Y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo ya no está Se fue, tal vez usted la ha visto Dígale que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo Dígale también que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy tan solo aquí No sé a dónde fue, por favor dígale usted Fueron tantos los momentos que la amé Que aún siento sus caricias y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo ya no está Se fue, tal vez usted la ha visto Dígale que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo Dígale también que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy tan solo aquí No sé a dónde fue, por favor dígale usted ¡Ay, dolor! Si no junto a ella puedo respirar Dígale Que te extraño que hace un año no he sabido de ella Dígale Que para mí ella sigue siendo la mujer más bella Para ella puedo respirar Dígale ¡Ay, dolor! ¡Otra vez! ¡Acomodadito! ¡Otra vez! ¡Acomodadito! Cometí un error, perdí su rastro No comprendí que el amor Llega solo una vez al corazón A ella puedo resignar Dígale Acomoda ahí Díselo Diego